Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo un maverde en la billetera que ayer Sé que hay un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Y el visa la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que pone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ya ves cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shoddy porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos al party, lo baja slow cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Ayesha, les gusta el casting, yo no soy un real G Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que te pasa el money pa' gastarlo por ahí Me trae un secreto, esa sesión 23 ¿Cómo era la otra parte, dice? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabe que estoy Oh, 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 oh Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Y te hago la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me trajo la mira y no fuimos El Vizal la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Vizal la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo